Tíralo, tíralo, tíralo. Tíralo, tíralo, tíralo. Tíralo, tíralo, tíralo. Las acciones que hace el gobierno para combatir la delincuencia se enfrenta con el pueblo cuando en realidad el pueblo es el que está combatiendo el crimen organizado y es el que ha liberado a los municipios que ahora están libres de caballeros templarios. Aquí tienen a los militares disparando en el pueblo, como es esto, compañero. Desde hace 12 años aproximadamente, los diferentes cárteles de la delincuencia organizada se han disputado esta región. Disputaban y descuartizaban a sus víctimas, aún después de que pagaran los rescates que pedían por la gente de aquí. El problema empezó cuando a raíz de tantas ejecuciones de los narcos, los que no murieron, mejor decidieron abandonar el país. Y como ya no había narcotraficantes a quien pudieran explotar o de quien mantenerse, empezaron a explotar a la comunidad. Empezaron a pedirle cuotas, derechos de piso, permiso por vivir a toda la gente del pueblo. La situación empeoró cuando estos señores, no tan solo con quitarle el dinero a la gente, desde la más jodida hasta la más acomodada, empezaron a meterse con la familia, empezaron a violar niñas de 11 y 12 años. Nada más en mi secundaria, motivo por el cual yo soy parte del Consejo Ciudadano, en el mes de diciembre fueron violadas 14 niñas en el municipio de Tepalcatepec, entre 11 y 12 años. El problema les tronó cuando empezaban a llegar a tu casa y te decían, me gusta mucho tu mujer, ahorita te la traigo, pero mientras me bañas a tu niña, porque esa sí se va a quedar conmigo varios días. Y no te la regresaban hasta que estaba embarazada. Decidimos que estaba mala situación, que teníamos en contra al mismo sistema de gobierno, al mismo sistema que nos debía defender. Ninguna autoridad pudo cumplir con su función porque todas las autoridades, tanto municipales y estatales y federales, eran parte de estos cárteles o estaban en la nómina de estos cárteles. Porque da la casualidad que entraba personal federal, entraba personal militar y nunca los encontraban. Pero nosotros sí los veíamos donde se sentaban a almorzar y a desayunar con ellos, con los meros líderes de la delincuencia organizada. Que todas las fuerzas, el Ministerio Público, del Estado, el Federal, las policías municipales, la Policía Judicial, la Policía Federal, todas pertenecen al crimen organizado en Michoacán. Son las tres de la mañana, dicen que pena un santeto, bajito y oigo que dice. Camínalo despacito, ay mamá, camínalo despacito. Mi sueño me dice... Nosotros, el pueblo, si queremos defendernos, necesitamos hacerlo por nosotros mismos. Dijo bien claro las siguientes palabras. Nosotros simplemente nos armamos y los sacamos, así de simple. No tenemos tácticas, no somos militares, no somos guerrilleros, yo soy médico cirujano, otros compañeros son ingenieros, otros son agrónomos, otros son maestros, otros son ganaderos, otros son empresarios. Ninguno de nosotros tiene conocimientos en tácticas militares. Si su función es desarmarnos, nunca nos vamos a desarmar, están perdiendo su tiempo, están perdiendo su tiempo. Nosotros les hemos señalado en dónde están esta gente y no se bajan un metro del pavimento porque sus órdenes son estar acá, no ir a combatir a nadie. Mira, en ningún momento nosotros vamos a aceptar entregar las armas cuando no seas detenido ni a un solo líder de los caballeros templarios. ¿Cómo es justo que todos los días estamos recibiendo ataques, todos los días hay enfrentamientos? Nosotros lo único que hacemos es defender a nuestra familia, defender a nuestro pueblo. Nosotros somos gente de trabajo, nosotros somos campesinos y el gobierno no se ha preocupado durante 12 años por lograr mantener la seguridad de nuestro pueblo. El ejército mexicano rafalló a nuestro pueblo, gente civil que salió únicamente a pedirle que regresaran las armas, que era la única forma de defenderse, solo armados, porque los criminales vienen bien artillados. ¿Por qué quieren taparnos la vista todos los mexicanos con sus aparatotes que no sirven para nada? ¿Por qué vienen a desarmar a los que nos estamos defendiendo, a los que defendemos a nuestra familia? Nosotros no vamos a permitir que esta gente regrese, nunca la vamos a permitir, jamás. Cuando ya me doy cuenta, caramba, me muevo poco a poquito, ay mamá, me muevo poco a poquito, será tu zapata el que escucho a ti, con tu luz perpetua que en tus ojos vi. Que en mi mente se oye, que me dice así, que en mi mente se oye, que me dice así. Por la sombra de la ceiba se escucha un disparo y cayó un barrio negro.